Y ahora seguimos con Mari Carmen. La Benjamina ha decidido que los comentarios de sus compañeros por un oído le entran y por el otro le salen. Así de claro. El sábado Mari Carmen, después de ver su vídeo, quizás se sintió un poco mal por los comentarios que hicieron algunos de los compañeros. No se le ven muchas posibilidades. Estamos esperando de allá más de lado, que a lo mejor luego nos puede sorprender. No le va a dar lo que le pide porque yo creo que ella no lo lleva dentro. Me quedé sorprendida porque dijeron algunas cosas que nos esperaban de mí. Tú puedas llegar a decir, por ejemplo, que una chavala no vale o no lo lleva dentro, eso es fuerte, ¿no? Pero bueno, también nosotros estamos aquí todos conviviendo y cada uno tiene su punto de vista y su manera de pensar. Yo no veo que Mari Carmen tenga razón. Es un poco de actitud, pues eso, de niña chica. Aquí todos hablamos de todo en el confeccionario, para bien o para mal, y creo que las críticas hay que aceptarlas. A lo visto está que no estoy cuenta de lo que me dijeron y yo, mi canción y ya está. Yo a Mari Carmen no la estoy enfadada, pero con un garra sí, como con más fuerza que en las calas anteriores. Vamos que la vamos a tener que enfadar todos los días. A partir de ahora voy a decir de allá nada más cosas malas para ver si saca su lado potente en el escenario. Yo que comparto camerino con Mari Carmen, la voy a poner solos de fía como un toro. La voy a cabrear, pero vamos a tope. Lo que van a decir me va a entrar por un oído y me va a salir por otro, porque en verdad lo que digan me da igual. Entonces, si a Mari Carmen lo que dicen los compañeros les da igual porque se enfada. Un compañero cuando estamos fuera, luego cuando veo los vídeos, pues me quedo un poco impresionada. Venimos aquí a cantar y punto. El jurado ve algo en mí, si ellos no lo ven es problema de ellos. Yo estoy luchando por hacerlo todo lo mejor que pueda, así que me hacen entrar solo lo que me diga el jurado. Bueno, Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntame, que yo no me entero muy bien. ¿A ti qué te pasa con tus compañeros? ¿Por qué te molesta tanto lo que han dicho en los comentarios? A mí es que con mis compañeros no me pasa nada porque me llevo súper bien con todos ellos. Y entonces, lo único que digo es que me da igual la crítica, más o menos, porque yo he venido aquí a cantar. Yo llevaba mucho tiempo esperando porque no tenía la edad y ahora que he venido aquí no he venido a entrar en pelea ni nada. Yo venía aquí a disfrutar porque yo tenía muchas ganas de estar aquí y ya está. Sí, pero sin embargo, y esto es una realidad, cuando tú ves en los vídeos las cosas que tus compañeros dicen de ti, te mosquea un poco y sobre todo te sorprende, ¿no? ¿Por qué tanta sorpresa? No, más que nada me sorprende porque hay otros compañeros que le dan nota más harta que yo, que a mí, entonces no sé por qué a mí se me dice eso, ¿no? Ismael dice que tienes como una actitud de niña chica, también te digo, Ismael. Es que es muy chica. Seré más chico que yo, ¿eh? ¿Tú crees que tiene que ver con la edad? Yo no creo que tenga que ver con la edad, no, para nada. Que simplemente es que te has mosqueado. Yo qué sé, yo no me he mosqueado, yo estoy centrada aquí en el público, en el jurado y ya está. De todos modos, está muy bien, Mari Carmen, que escuches al jurado, que te quedes con lo que dice el jurado, pero también está muy bien saber encajar las críticas y esto es quizá lo que tus compañeros te reprochan un poco. Sergio, sobre todo, creo que es el que lo dice, que todos habláis de todo y que, oye, que hay que saber encajar las críticas y no enfadarse. ¿Tú qué piensas de esto? Que yo no me he enfadado, que yo no he enfadado, no, no. Bueno. Pues no sé, ustedes no me veréis enfadado, porque yo no me he enfadado ni nada. No sé, ¿alguno la ve enfadada? Yo creo que sí la habéis visto enfadada, ¿no? Y que por eso la habéis dicho en el vídeo. Yo no me saco las cosas de la manga, ¿eh? Ya, ya, sí, yo lo sé, hombre. Y mira que la tengo hoy ancha. Venga, Ismael, tú que tienes el micro en la mano, tú has visto que ella, a ver, ella dice que le da igual y que no le importa lo que digáis, pero sí que es verdad que vosotros habéis visto una actitud en ella un poco de enfadada, ¿no? ¿Tú crees que debería de saber encajar un poco mejor las cosas que se dicen de ella? Bueno, yo creo que sí, que lo que debería de hacer, pues, es eso, con esas críticas, a lo mejor intentar, pues, mejorar lo que es bien, se le dice un poco así, pues, se le critica, entre comillas, y no enfadarse, que en verdad, pues, el domingo y el lunes la vimos un poquillo más... O sea, que me está engañando, es que me está engañando, que en verdad... No, que te esté engañando, pero hasta más seriscillo, últimamente, yo le dije, Mari Carmen, no, vamos, que no te cabras ni nada que... De todos modos, tiene una parte muy positiva que la ha sacado Naomi, diré tu nombre mil veces mal, cariño, la ha sacado ella, diciendo que saliste con más garra, con más fuerza al escenario, y que ese cabreo como que te vino bien. Oye, mira, dicen que no hay mal, que por bien no venga. Sí, pero que no estoy enfada, vamos, que no estoy enfada. Bueno, de todos modos, Mari Carmen va a tener oportunidad de demostrar todo lo que vale con una copla de Marifé de Triana. Y ojo, porque el título es como una seria advertencia para sus rivales. Ten cuidado. Jurado y audiencia enfrentado. Esto es todo un clásico, se llama copla. Y en medio de ese desacuerdo permanente están los concursantes. Mari Carmen, en tu caso, no hay mucho desacuerdo porque el jurado te puntúa bien y la audiencia también te suele responder. Esperemos que esta noche vayas escalando posiciones y seas favorita. Espero, ojalá, que me molte mucha gente. Cartaya el rompido pendiente tuya, así que di el número de teléfono. Bueno, pues me he enterado que hoy está en el hotel rompido con una pantalla grande para vernos y mando un saludo y deciros que si me queréis votar pues podéis llamar 905-855-503 o mandar un SMS con la palabra copla, paciemme, Carmen, al 256-57. Pues Mari Carmen, muchísima suerte y al escenario. Pues nuestra Benjamina nos canta esta noche uno de los grandes temas que Rafael de León y el maestro Solano compusieron para la actriz de la copla. Ten cuidado. Me avisaron a tiempo. Ten cuidado. Ten cuidado. Mira, te miente más que parpadea. Mira que, por su mano y su ralea, es, de los peorcito del mercado. que son muchos los labios que ha besado y a lo mejor te arrastran su mala tarea y después no te arriendo la tarea de borrar de tu frente es tu pasado. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Pero yo, pero yo, me perdí por tus jardines dejando que ladraran los martines y yo bajo las armas padecí un beso. Sin miedo, sin miedo de morirme en la aventura me colgó. Me colgaba en tu boca con locura y me caló tu amor hasta los huesos y me caló y me caló tu amor hasta los huesos pero yo, pero yo, me perdí por tus jardines dejando que ladraran los martines y yo bajo las armas padecí un beso. Sin miedo, sin miedo de morirme en la aventura me colgó. Me colgé de tu boca con locura y me caló tu amor hasta los huesos y me caló y me caló tu amor alza tu hueso ten cuidado ten cuidado ten cuidado y me caló muchas gracias Mari Carmen el que ha salido ahí es tu padre ese hombre de rojo es tu padre es mi tío a tu tío y a ti tus padres y tu tío y eso te dejan cantar estas canciones que tú eres muy chica Qué me caló tu amor hasta los huesos ¿Cómo va a ser? Yo qué sé Yo la he visto maravillosa 32 puntos obtuviste la semana pasada A ver esta semana, pibe, empezamos contigo Suerte Hola Mari Carmen Eva, es muy difícil que esta niña cante toda la semana Una canción que el argumento le pegue No, no, no Y no creas que no se piensa en eso Yo sé que se piensa mucho en eso Pero que es muy difícil porque normalmente Las historias de la copla son historias de amor, de desamor Muy apasionadas Se busca acercarla pero no siempre se puede acercar Bueno Mari Carmen Esta Has tenido cositas, por abajo has tenido problemas Pero Has tenido arte Y yo vuelvo Te digo lo mismo que le he dicho a Eugenia Cuando se echa algo de fuego Y cuando de verdad se hace algo más que cantar Para mí eso es lo más importante Has tenido tres o cuatro momentos De Ole Y yo te doy con mucho gusto nueve Muchas gracias Diego Mari Carmen, buenas noches Buenas noches Pues sí, además La canción requería de poca expresión en el escenario Sino que era una canción más bien para cantarla Y eso a ti se te da muy bien Porque tú estás acostumbrado a cantar las cosas Antes sin pensar nada Me refiero cuando hacía flamenco en la puesta en escena Ahora algo lo expresa Lo vas expresando un poco mejor Pero esta canción tampoco requería de demasiadas vueltas en el escenario Ni demasiado llanto para cantarla Y para mi gusto es también Como le dije antes A la compañera Eugenia De las mejores actuaciones que has tenido Aquí en el programa de Se llama Copla Y yo también te doy un nueve Mari Carmen A mi me encanta que mi niña chica vaya progresando Que vaya saliendo esa artista que hay dentro Que le vayas metiendo expresión corporal y todo Has tenido fallitos en las partes más agudas Que te venían un poco altas Tenías la voz rozada Pero como estás avanzando muy bien Y yo estoy encantada contigo Te doy un nueve Hola Mari Carmen Buenas noches Bueno pues efectivamente Ellos han notado las cositas quizás De la parte de técnica vocal Yo ahí lo he notado menos Lo que sí he notado Es la parte de expresión que te decía Diego Que vas ganando Pero todavía vas ganando más en cuanto a la cara ¿Sabes? En cuanto al rostro, los brazos Pero quizás todavía falta un poquito Tú sabes De controlar el escenario Y a veces Si por ejemplo en el paseo Que has dado No sientes la necesidad de moverte No lo hagas Porque pasear deambulando por el escenario Tampoco tiene No aporta nada ¿Sabes? A la interpretación En general la voz muy bien Porque tienes una voz muy bonita Pero que tienes que trabajar eso La expresividad La interpretación Hacer la tuya Para que cuando te muevas Sea porque sientes necesidad de hacerlo Yo te voy a dar un ocho Mari Carmen Muchas gracias Una nota muy buena Mari Carmen Ahora solo falta Que Cartaya el Rompido Cartaya el Rompido Es tu pueblo Cartaya el Rompido Yo pensé que Cartaya era uno Y el Rompido otro Pero ya me han explicado Que hay una zona Que se llama Cartaya El Rompido Y ahí es donde vives tú Y donde todo el mundo Te está apoyando 35 puntos Esperemos la votación del público Vuelve con tus compañeros Gracias por ver el rostro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!